Y a nuestra nueva salida Y aquí vamos Fíjense como en la calle no hay nadie Y de verdad que me tocara Este señor atrás de mi Hablando solamente de desgracia y del apocalipsis Accidente Mis amores, bienvenidos una vez más A otro vlog Mis amores, razón por la que quise hacer este vlog Así con ustedes Es porque hoy, por primera vez Después de más de dos meses Aquí encerrados haciendo la cuarentena Confinados aquí a nuestra casa Vamos a salir Así mismo, vamos a salir A cenar, vamos a salir a cenar con unas amistades Porque en Miami ya está permitido salir Me parece algo súper interesante Porque sinceramente mis amores Yo siento ahora mismo como que yo voy para los Met Gala o para los Oscar Algo así súper loco Mis amores, es demasiado, demasiado Fuerte, o sea, hace muchísimo Yo no salgo que no me arreglo Normalmente me arreglo solamente para los videos O para fotos y cosas así Pero de ahí en fuera para más nada Así que estoy loca por ver Cómo va a ser esta nueva vida Este nuevo normal Que vamos a estar viviendo Así que nada, me voy a preparar la carita Estoy usando esta agüita que ustedes ven por acá Chin, 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 chin Ah, y obviamente no me voy a estar maquillando muchísimo Porque ustedes saben que tengo que llevar este nasobuco ¿Cómo yo voy a comer? Yo no tengo idea de cómo me voy a comer Ay, estoy tumbando la cosa Les digo que estoy nerviosa De verdad que estoy nerviosa Lo único que pienso maquillarme Es los ojos un poco Y ya, porque ni los labios Sino que lleva la mascarilla esa Así que Bueno, pero déjenme ponerme un poquitico Aquí está este de Gleezy Pop Déjenme ponerme un poquitico de bálsamo en los labios Voy a estar usando esta paleta Que es más vieja que el hambre Porque, bueno Tenemos que arreglarlos Y de verdad que me da muchísima ilusión Así como que arreglarme para todo esto Me voy a dar una pinturita ahí de gato más o menos Blend, 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 mis amores Ustedes dense ahí, dense ahí, dense ahí, dense ahí Hasta que todo parezca un solo color Vamos a hacernos el rabito Y para el rabito estoy usando este que está por acá Que es de Too Faced Eso sí, estos rabitos a mí nunca me quedan iguales Mis amores Para las pestañas Yo lo que utilizo es Too Faced Y, mis amores, a mí me gusta que se vea así como que súper Eso con la Dumb Girl O con la Better Than Sex Lo puedes obtener Pero yo voy como que siempre un poquito más allá Y adivinen cuántas capas yo me pongo de cada uno Tres Tres primero con la Better Than Sex Y después me doy tres más con la Dumb Girl Primera capa La segunda capa Ok, segunda capa lista Tercera capa Y más que voy a tener mi boca tapada Ustedes saben que yo quiero que estas pestañas mías se vean como dos abanicos Ahí ya tengo solamente puesto la que es de Better Than Sex Ahora vamos a tres capas más con la Dumb Girl Repetimos el mismo proceso Segunda capa Dios mío, esto está quedando demasiado cool Vamos para la tercera y última capa Comparado con este ojo Que parezco una gatita mojada El mismo proceso a repetirlo Ok, ahora así he quedado Y voy a utilizar esto que está por acá, mis amores Para mí esto es uno de los mejores productos que tengo Este que está acá Yo este lo mantengo en el frío Esto es como una planchita así Y te hidrata muchísimo Y me, bueno, como no voy a estar utilizando maquillaje Pues me lo voy a poner Y este normalmente también lo uso para cuando voy a usar maquillaje Un poquito las cejitas Un poquitico nada más, mis amores Porque mis cejas están extremadamente bellas Yo me las hice en Dean Style Y están muy lindas, muy lindas Pero bueno, para darle un toquecito Y a falta de panca sabe No encuentro esta cosita que yo tengo de Benefit Pero nada, yo voy a encontrar un colorcito aquí en esta misma paleta que yo tengo Y con esta misma me voy a dar un toquecito nada más Es una cosita de nada ¡Tarán! Y así queda Déjenme ahora darme un maquillajito por aquí abajo Y los mismos colores que utilicé Me los voy poniendo aquí abajo Me está gustando esto Bueno, les dije que no me iba a poner nada de base Ni mucho menos Así que ahora mismo ya yo estoy lista Y vamos para el peinado ¿Qué me hago en esta cabeza? Les cuento que yo tuve fotos en el fin de semana Si tengo alguna se las voy a poner Fueron fotos de nuestra graduación Porque en verdad no tuvimos ni un graduación Ay, ¿por qué siempre están llenos de pelo? No tuvimos ninguna graduación Pushi y yo desafortunadamente Así que no fueron fotos así como que con nuestras amistades y cosas así Fueron fotos entre nosotros Y también me estuve tomando Ah, también estuve haciendo videos para Instagram Que eso seguramente ya los han visto Entonces mi pelo todavía está lleno, llenito, llenito De lo que es laca, spray y todo este tipo de cosas que yo me pongo en el pelo No he encontrado mi spray de pelo Más spray Se quedó pegado, se quedó pegado Mis amores, ¿ustedes creen que los meseros estén con un nasobuco así súper raro? Y sea como, yo me imagino que esto va a ser lo más parecido A como uno quizás comiera en las galaxias, en un planeta, algo así rarísimo ¿Ustedes ven esa entrada? Ah, tranquilo Para eso está la paleta Esto es un truco que me dio también una chica que me peina a mí Y me ha venido de maravilla ¿Ven? Se va tapando un poquito No es que se va a tapar mucho Pero por lo menos uno da el plante y disimula Un poquito de cepillito ahí Pues hay un pompito medio raro Y ahí también Y así mejoramos Yo no sé si yo les había comentado a ustedes Pero este closet Yo les había comentado que me dio una gritona El caso es que este closet que está justo aquí atrás de mí Es el closet donde yo voy poniendo la ropa que me voy a poner durante la semana Y bueno, aquí está este traje Estoy loca por usarlo Es súper rosado, así muy muy yo ¡Tarán! Y por arte de magia ya estoy vestida Miren, para que vean que no necesitaba maquillarme más allá de los ojos Miren la carterita que voy a estar utilizando Que no voy a poner absolutamente nada Ah, bueno Creo que voy a poner uno de los filtros que va adentro de esto Y nada, así me voy Bien rosadita Como un pomito de pepto bismol ¡Y a nuestra nueva salida! De verdad que estoy muy Pero que muy Muy curiosa En ver cómo va a ser esta cena Acompáñame Y aquí vamos Fíjense como en la calle no hay nadie Seguramente nos vamos a encontrar a alguien pronto Porque oye, menos puede ser que haya esta desolación Miren donde puse la cartera Y miren a este piloto, qué lindo Mi amor, ¿te gusta todo esto nuevo? Muchísimo Si no han visto el video, corran a verlo ahora mismo Dios mío Mis amores, aquí vamos a apoyar a los pequeños negocios que están abriendo Y que fueron los más afectados en esta pandemia Aquí vamos Mis amores, ahora aquí entre nosotros Déjenme contarles que cuando yo me estaba arreglando Vistiendo, poniéndome todos los pésperes y todas las pacotillas arriba Mis amores, yo literalmente me sentía como que era mi boda O que yo iba para unos Grammy O para los Oscar, el Met Gala, algo así Mis amores, yo llevo, bueno mi familia entera Y muchos de ustedes también Llevamos más de dos meses Sí, más de dos meses encerrados Dos meses y medio llevo yo encerrada Y de verdad que estoy loca por ver Cómo va a ser el nuevo normal Nuestra nueva vida Yo de verdad me estoy imaginando Que los meseros van a tener esta cosa aquí Con la que se suelta, ¿no? Y bueno, la razón más importante Por la que decidimos salir hoy Es el día oficial donde Miami abrió Abrió sus restaurantes y todo Es para apoyar, mis amores Apoyar esos pequeños negocios Porque ellos sufrieron muchísimo, muchísimo Y nada, aquí estamos Están loca por ir al restaurante Y se los juro, yo siento que estoy yendo para mi boda Esta es mi boda Me voy a casar con un bistec Una espagueti Puchi, miren, no Miren, viste este, Puchi Uy, ese risotto Que rico Olví ¿Qué? Les cuento ¿Qué me pareció esta nueva realidad? Este nuevo normal Como le están llamando Ay, se sentía muy raro Se sentía muy raro Sobre todo porque al restaurante que fuimos Como yo les había dicho Bueno, creo que se los dije en el video En el carro Y se los dije también por Instagram Este es un restaurante que mi familia y yo Conocemos muy bien Es un restaurante de familia Yo diría Al que estoy acostumbrada Al que me reciban con un abrazo Con un beso Y cosas así Eso no fue lo que pasó, ¿verdad? En el video se van a dar cuenta No quise grabar mucho a los meseros Me daba un poquito de penita, claro Tenía puesto su naso buco Algunos tenían puesto guantes Los menú Los menú Yo estaba acostumbrada a tener una carta linda Como un libro Ellos lo están haciendo ahora mismo de papel Totalmente desechable Es decir, no sé si se dieron cuenta También en la filmación En el restaurante hay una mesa de por medio Entre cada mesa Que vaya a estar ocupada Y la mesa La tienen dividida Con un globito Como para que te des cuenta Que en esa mesa no te puedes sentar Esa mesa no tiene platos No tiene tenedor No tiene cuchara No tiene nada Y... Ay, no sé No sé Me dio como un poquito así De tristeza, ¿no? Y... Y estar ahí Con la máscara Tuvimos que entrar con la máscara Pero una vez que estamos sentados Ya nos dejan quitarnos las máscaras A ver Ahora La persona que estaba atrás de mí sentada Estaba hablando de cosas feas De lo que estamos viviendo Que si una autopsia Que si descubrieron tal cosa Y todos estos tipos de teorías raras Que andan por ahí Y no sé Era la primera vez que toda la comunidad de Miami Estaba saliendo Y de verdad que me tocara Esta señora atrás de mí Hablando solamente de desgracia Y del apocalipsis Sino que... No Pero igual No le hice mucho caso Disfruté mi cena Comí tan rico No sé si a ustedes les pasa igual En mi casa yo como muy rico Muy rico Gracias a Dios Siempre hemos tenido unas manos bendecidas Que nos hacen estas cosas deliciosas Pero cuando uno come en restaurante Es tan diferente la experiencia Ay no sé Yo me entretengo muchísimo Y me gusta eso Me gusta el poder vivir esa experiencia Y lo que te quieren transmitir Estas personas a través de sus platos Estoy muy feliz Que Café Abrashi ya esté abierto Y que yo haya podido ser De las primeras ahí Apoyando una vez más Y nada Muy feliz y muy contenta Me voy a quitar el maquillaje Bueno El poco maquillaje que tengo Solamente en los ojos Mírenlo ahí Mi amor Ustedes siempre me preguntan Por esa marca Ustedes saben que yo tuve Hace como un año y algo Yo me quedé dormida Con mis lentes Y desafortunadamente El lente se me Lo que viene acá En el tabique Se me enterró Se me hizo una herida El caso es que tengo Una super mega marca ahí Que me la voy a tener que quitar En algún momento de mi vida Quizás con lésera Pero bueno Ese momento no va a ser ahora Y bueno Para que vean un poquito De cómo me voy a dormir hoy Yo amo este tipo de camisones Y estoy pensando quizás Traerlos a Mila Mila En algún momento Hacer un diseño bien bonito Y nada Hoy me puse este azul Oscurito ¿Qué creen? Hoy no tengo puesto Nada de Mila Mila Pero definitivamente Esto es algo Que yo utilizo muchísimo Y si me gustaría hacer algo Para Mila Mila Así Que ustedes creen Con el print de Daisy Quizás O con el de Marie Esta tirita acá Es súper finita Así que no te hace marca Ni nada A mí me gusta muchísimo Ahora sí Me voy a despedir Los quiero Los amo Los adoro Les mando un beso Inmenso 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 Y colorín Colorado El mundo de Camila Ahora Se ha acabado ¡Suscríbete!